Soy hija de Luis Bernat, el que hizo estas casas, que él aprendió de su padre, de su abuelo y de toda la generación suya, que todo lo hacían. Las chosas estas, que por eso se llaman chosas, porque están cubiertas de juncos. Además, podemos entrar, cuando ustedes lo digan, pueden entrar a verlas. Así que, vamos para adentro. Por aquí, esta red que tengo aquí puesta, se la pongo por culpa de los gamos, que los gamos, se comen las flores poniéndose de pie. Y también las hay, y también las tiene para los zorritos, ¿no? Y aquí también, sí, también las hay para los zorritos que se comen las gatinas. A ver, esta es mi florecita, y esto se llama junco. Aquello de allí arriba, se llama la cumbrera, ya se la ha caído, la tiene caída, allí se le pone una cruz. Esa cruz dice que es para que los malos espíritus no lleguen a la casa, y lo que es que se la ha caído, la cruz se la ha caído. Pero, en fin, la otra me parece que la tiene puesta. Ahora tenemos aquí el patio. Además, el patio es muy fresquito. En verano y en invierno, se llueve, porque esto no es... Como la choza, la choza no se llueve. ¿Qué es la que tiene puesta el patio? La choza no se llueve, el patio es lo que tiene puesta el pesto. ¿El breso dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el breso por aquí? El breso, por aquí no lo hay. El breso está para la parte de arriba. Está para la parte de... ¿De la marismilla? De la marismilla para arriba, sí. ¿Ves? Esta es el junco que tiene la sofita. ¿Y el junco dónde está el junco? El junco está en la marisma, está en los navazos, en fin, es un junco está por muchos sitios. Y aquí está la ventanita. ¿Y la choza que es cálida o es fresquita? Ah, la choza en verano es muy fresquita y en invierno es muy calentita. Las cosas como son. ¿Y la ventana para qué es? Mi ventanita. Esta ventanita para que me dé fresquito. ¿Y también para que...? El anoche de verano. Y para luz, ¿no? Y para que me dé claridad. ¿Qué ocurre es que por eso de la choza se blanquea por dentro, no? Por dentro. Para que haya más luz, ¿no? Para que haya más luz, para que haya más claridad. Y por eso, así que... Hasta una higuera también tiene, ¿no? Sí, aquí tengo una higuera. ¿Cualquiera va a comer...? Breva no tiene, ¿eh? Los higos. Porque tiene son higos, ¿ves? Mira. Mira cuánto higos tiene. Pero breva no, porque esta no es esa breva. Y eso lo comen a los pájaros, ¿no? Los pájaros se lo comen, los rabugos, las burracas. En fin. Aquí está lo que hay. Esta es la casa. Esta es la otra puerta. ¿Era para qué? ¿Para entrar para el patio la puerta? Esta es para entrar para el patio, para salir para el pozo. Ah, que para... Que tengo aquí el agüita del pozo, ¿ves? Vamos a sacar agüita del pozo. Está más fresquita. ¿A que no hay para que utilizaban antiguamente el pozo? ¿Para qué? Claro que era cuando se hacía la cesta de Toneiza. Se cogía y se metía la comida en la cesta y se metía dentro del pozo. Y se metía dentro del pozo, porque si fuera fresquita, ¿no? Claro, porque no estropeaba la carne, ni los conejos. Aquí vamos a beber agua. Como usted le decía, así. ¿Ves? Que está muy rica, muy fresquita. Ahora les voy a enseñar a ustedes lo que es mi casa. Así que vamos a... Aquí, esta parte es la parte de la salita, como se le suele decir, donde se para. Aquí para comer, en fin. Y ahora les voy a decir, mira, estos palos... ¿Y cómo es el que...? Siempre se le ha dicho, mi padre siempre le ha dicho que ese palo de ahí arriba se llama la madre. Es la que aguanta todas las cosas. Que es la que aguanta todos los palos, por eso se llama la madre. Luego esto se llama riostra, que es este palo que va aquí. Es el que va, el que aguanta la parte de la... El que aguanta la parte de la... La parte de arriba. ¿Y la madera de qué es? Esta madera es de pino. Estos son pinos. Y esta que se llama muleta, esta. Se llama muleta. Esto es sabina. Esto es sabina. Porque ese árbol no le produce enfermedad ni polígica. No, aquí no, esta madera no se pica. Y siempre se ha puesto. Y esto se llama lata. Le ponen lata. Esto también es de sabina. Que esta es la que va cogiendo. La otra lata que va por fuera, que no se ve, que es la que va aguantando el pasto. Y va a cociar, anteriormente se cocía con tomita. Ahora no, ahora se coce con guita. Que se llama esto, la guita. ¿Y el suelo de qué está hecho? El suelo es de barro. Esto es arcilla de la marisma. ¿Para que esto no levanta polvo y nada de eso? Esto no, porque esto lo regamos y esto no levanta polvo. Usted ve, aquí tenemos el armario. Y esta es la foto de mi padre. Es el ojo. Que este es mi padre. Y lo tengo yo siempre aquí, que este es el que hacía la choza. Este es el que hacía la choza. Y aquí tengo también las fotos de mis nietos de comunión. En fin, aquí tengo un cuadro con las hermandades de Rocío. Y ahora le voy a enseñar otra de mi cocina. Aquí está la cocina. Aquí tengo todos los cacharros de cocina colgados. Aquí para fregar. Y esto va a tener los cubos con el agua. Y eso que tengo aquí, aquí está la cocina. Y ahora tenías hasta el frigorífico y todo, ¿no? Antiguamente... Sí, aquí. Ahora tengo yo un frigorífico. El frigorífico es de butano. Antiguamente había que meter la comida en el pozo. Antes había que meterla en el pozo. Ahora no. Y aquí la mesa, la luz que es lo mismo, de butano. Y aquí está todo lo que hay en esta casa. Ahora le voy a enseñar el dormitorio con que pasas a esta parte. Aquí pasas en el... Este es el dormitorio. Vamos a ver. El dormitorio. Aquí está. Aquí tengo la cama de matrimonio. Aquí esta cama para cuando vienen mis nietos. Que duermen aquí conmigo. Dios, ahora tienen las camas más modernas. Sí, antiguamente eran dos palos. Se clavaban unos palos en el suelo. Y luego se ponían unos palos así atravesados. Y así. Y el colchón encima de foñico de maíz. Y de paja. Y de paja. Y de granzones de paja. También. Aquí lo bueno que tiene es que no entran bichos. Aquí no hay bichos. Yo no tengo ni ratones ni nada de esas cosas. Aquí no hay ahora mismo nada de esas cosas. ¿Ves? Aquí tengo otra cama. Aquí está mi roperito. Y aquí otra cama. Abre el ropero para que vean estos señores que es un ropero con lo moderno que lo tienes ahora puesto. Sí, muy moderno. Mira el ropero. Mira. El ropero está amarosa. Mira cómo está la ropa. Amarosa. Antes estaba pegado porque le tenía que colgar los palos. Ah, pues antes lo colgábamos en un palo que se atravesaba así. Se colgaba y se le ponía una sábana o una cosa por encima. Claro, para que lo entrara al porvo. Para que lo entrara al porvo. Claro que sí. Y ya. Oye. Aquí lo tenéis todo. Doñana de las dunas, del junco, del barrón. Doñana del enebro, del torbisco, del camino interminable. Doñana del mar y la marisma, de los atardeceres, de la magia de la espuma, del brillo y de la ola. Doñana del bosque, puro corazón de este templo de la naturaleza, latiendo al compás del viento, de misterios antiguos sin resolver. Por la duna, el mar o el bosque, se llega a las chozas y a los choceros, descendientes de los que un día vinieran a asentarse para trabajar el carbón, la madera, la piña. Una choza es una casa. Una choza es una casa. Quizás los seres humanos tuvieron como primer cobijo la cueva y después la choza. Todo un ejemplo de arquitectura sin arquitecto. Una vez más el plomo y el nivel, cubriendo las necesidades de hábitat. Una vez más, adaptando los materiales de la zona, para levantar paredes y techo. Cuatro son los núcleos de chozas que existen en Doñana. Faginao, la venta, la plancha y marismillas, con una población de una veintena larga de personas. Ayer eran las madres piñoneras. Hoy son los hijos que guardan el parque. Hijos nacidos dentro de Doñana, en Almonte o en Sanlúcar. Nací en Sanlúcar Barrameda, me trajo a mi madre para acá, una semana por ahí de nacido. Y aquí me he criado, aquí estoy trabajando en el parque, estoy trabajando como guarda. Mi madre, aquí te la hace lo que tiene, con los 66 años que tiene ya. Mamá, ¿cómo te va la vida por aquí? Muy bien, muy bien, encantada. ¿Y cómo ha sido tu vida aquí trabajando? Muy bien, tranquila. ¿Y cuánta gente ha vivido aquí? Usa, usa. Pues aquí ha vivido, ha estado mi tío que vivía ahí, que era guarda, que era el padre de José y de Manolo. Estaba llevado dos milas de guarda ahí. Y hasta que ya se fue para Sanlúcar. Otro tío mío que también vivía ahí, que se dedicaba a las semillas y al carbón, a las horquillas. Y nosotros igual, con la recolección de la piña. Y tú, cuando eras joven, ¿qué trabajabas? Aquí cogiendo piña. Pogiendo piña y leña y de todo, ¿no? Sí, que tenía que hacer, que pegaron. ¿Y dónde había tú antes? La choza. La choza que estaba aquí al lado, ¿no? Sí, sí. Y... Este mozano es muy bueno, muy bonito. Las personas que habitan estas chozas podrían vivir en pisos en la ciudad. Pero no se hallan si no están en este entorno, cobijadas por este armazón de palos de técnica elemental y a la vez en revolucionaria. No se hallan si no las techa el junco y las protege el brezo. Si en vez de cabras, no es el gamo o el ciervo, el animal que tienen cerca, o el jabalí, o el lince, o el zorro. Si no es el rumor del bosque, rozando las cruces que coronan las chozas, talismanes contra las tormentas y los malos espíritus. ¿Para qué sirve pelar un palo? Vea, este palo tiene un corte por aquí. Se va cortando por aquí, por encima, cuesta mucho trabajo. Pero después, cuando llegamos a aquella punta, cuando se vea usted cómo se ve, el palo se corta bastante bien. O así es prendida abundada y así siempre vemos eso, las cosas aquí en el palo. Se va mondando sobre esta mano, o está mondando, hasta que llegue a la punta. Bueno, no vamos a llegar a la punta, vamos a llegar aquí. Ahora se vuelve usted aquí, a la izquierda, y va usted mondando sobre el lado este. Así, hasta que llegue a aquella punta. Ahora se vuelve uno aquí de esta manera, y ahora es cuando el palo hay que volver. Cuando se le monde esto. Esto sirve porque, mire usted, los palos, si no se pelan, de momento que no se pelen, se pongan en una sosa, pues el palo se guía de momento, coge polilla. Porque la polilla la deba en el palo, en la cáscara. Se le quita la cáscara, y al quitarse la cáscara, que se queda limpio, pues el palo puede estar extraordinario. Ahora mismo se coge este palo. Esta sosa, ¿no?, que está ya viejecita. Este palo que está aquí, ya está bastante mal. Se coge el palo y se mide. El palo se va poniendo así. Aquí el palo este, este palo, aquí en el fondo, lleva una mueca aquí bastante grande. Para cuando se quita ese que está podrido, se le mete en el palo este. Una mueca que se hace aquí, para que entre en este palo. Se le cinque una puntilla, y el palo queda firme. Entonces sigue usted midiendo hasta arriba, hasta que llegue la madre. Pruebe que llegue la madre, como sobra mucho palo, se coge la cáscara o las hojas, lo que tenga, y se corta. Ya está, Alfonso. Ahí quería coger las hojas. Para que te corte las rodillas, Alfonso. Seguro. Ya que... Hay plan, pues de cámbito. Ya, Pablo, yo te lo llevo a Marroja. Espérate. Ya, Marro. Esto se pone así. Marralo tú, marralo tú. Esto se pone así. No, hace falta. Vamos. No, Marralo para que vea que... como se amarra, hombre. No, no. Venga, Marralo. Ah, Marralo, de momento. Venga, Marralo. Mira, esto es Marralo. Venga, vámonos. Mira, tú vas a coger esa lata que está aquí. ¿Tú vas a que esa lata? Esa lata que está aquí. Sí, tú vas a venir por este lado. ¿Por este o por este? No, por este, por este. Sí. Ahora, eh, por loco. Esto debía de llevar aquí una pared de brejo bastante grande para que tuviera la sosa, tuviera un poquito de pie. Al no tener pie, lo estamos aguantando aquí como podemos para hacerla un poquito más baja. Ah, bien. Ahí. Aguante, aguanta la lata. ¿Tú ves cómo se hace la sosa? Sí, yo poniendo más... Tú aguante, te voy a poner este. Venga, se han asado hasta aquí el micro. Tú siempre le quitando, tú ves mi estudiante, tienes que ir quitándole estos junquitos, si no, estamos feos. Tú aprieta, tú aprieta ahí, ¿verdad? Que no te se caiga de aquí. Si te se caiga de ahí, entonces no baje. Ahora por el lado otro de él. Ahora le pongo el lado otro para que la vean cómo se pone. Ahora es lo que yo le decía el otro día. Se pone aquí. Ahorita comprende. ¿Ve usted cómo está manada tapa la lata? ¿Sí? No tiene problema. Ya aquí, porque coge la tina y se rebala, pero vamos, ya aquí, una vez que se ponga así, pues se da otra punta, ahora se le da la punta a la otra lata que lleva encima de esta y se coge aquella. Y ya este es un cota para este. ¿Ve usted cómo está el mismo nivel que ese? Pues la próxima toma es por aquí. Otra lata. Así vamos para arriba cogiendo la dulce. Bueno, yo le voy a explicar a ustedes cómo se hace una chota. Ya con el hace de junco, esto se llama un hace. Previamente se ha cegado. Entonces se hace que se seque porque entonces el material tiene más resistencia que si se te echa la chota por la vegetación verde. Y esto se llama que pone la primera tonga. Fijaros que la primera tonga de vegetación. Y este palo que veis aquí es la primera lata que aguanta a la primera tonga. Vuelve a ponerse de hace otra tonga. Y vuelve a ponerse otra tonga. Y cuando le tiene puesta una serie de tongas se le pone otra lata por detrás de la tonga. Que probablemente ustedes no lo puedan ver porque la primera tonga ha tapado la segunda lata. Entonces con una aguja que ahí la veréis que es de caña. Y esta aguja se introduce a través de la primera tonga. Veréis que sale por aquí la aguja y aquí lleva una cuerda. Entonces se esmarra a la lata. Esto es una lata. En que sea de madera pero aquí se llama lata. Que es lo que aguanta la primera tonga. Y se sigue poniendo trotón. Hacia arriba. Veréis que en el cuerpo cada vez es menor. Puede que nosotros desde nuestra butaca de salón nos estemos preguntando ahora mismo para qué la butaca y para qué el salón. Si la felicidad puede estar dentro de una choza sin butaca y sin salón. Y como una lectura más de la más profunda Andalucía de esta Andalucía secreta que jamás tuvo un sitio en las ferias y en los escaparates iluminados vaya una lección de buen hacer una choza por si quiere construir una choza en su corazón o un corazón en forma de choza. Pues mire usted la verdad mire usted yo vine aquí con dos días de nacido aquí al parque pues me he criado aquí toda la vida con mis padres mis hermanos hemos estado aquí siempre trabajando muchísimos aquí se ha trabajado y se han pasado muchas penalidades porque aquí todo lo que había que hacer era arrancar muchos suecos y cortar muchísimos pinos me he llevado 20 años cortando pinos primero después vemos todo aquí en la Sosa todavía trabajando nada más que en el carbón en los pinos en el carbón haciendo horquillas para las viñas en fin nos he trabajado bastante brutalmente pero vamos que hemos vivido muy bien yo me quedo aquí en el parque me he quedado en el parque porque primero porque esto me gusta me he criado aquí esta es mi patria yo me he criado aquí y me gusta todavía estoy aquí estoy jubilado pero vamos todavía sigo aquí por eso porque me gusta el parque te vas a explicar a estos señores cómo se hace la puerta de la entrada de la choza esta es una puerta bonita y sencilla esto todo es del parque de madera fijaros aquí que este tipo de madera es muy esto es sabina sabina no y esto no le produce enfermedad ni nada esto nunca esto no le tiene enfermedad nunca esto es lo primero y principal que no le entra por ella es una madera como tú sabes una madera muy fuerte muy buena esta sosa la primera madera que tiene es sabina toda la alberca después de las alfajillas son de pino y las latas como usted sabe pero esto es junco de aquí del país es un junco bastante bueno junco que dura muchísimo a lo menos 20 años le dura la capazón que tiene la sosa esta esto es de brezo ¿no? esto es brezo esta es la planta más dura que hay hoy en el parque ¿para qué se utilizaba este tipo la pelota del brezo? si tú no lo dices yo sé para lo que se utilizaba siempre es para hacer carbón ¿no? pero para otro tipo de cosas para hacer las pipas de los fumadores ya eso no lo sé yo esto ya había las pipas de los fumadores y tengo un pozo te digo un pozo hace poco tiempo que lo he hecho este pozo yo no tenía aquí agua y la verdad me dio un día por escarbar aquí y con agua buena y entonces mi niño yo tengo un sabá que tiene vamos a estar casados y todo pero trabaja trabaja en la construcción y se da muy buena traza porque estaba vivo oficial y yo me día con una bestia agarré así y no agarré así y todos los pedazos que me han contado por ahí por el parque y lo traje para acá y me muestro este pocito y tiene un agua divina es una agua muy buena ¿verdad? que la pobre es pues tengo un catinero queso aquí y me hicieron aquí con toda la casa y aquí tengo toda la jatina metida aquí los animales vienen por la mañana a la suelto y se van por ahí y después por cada una cuando no le entra ganas de poner todas vienen a poner al mismo niño no pasa nada todas vienen aquí y ponen y después se van otra vez ¿y este lebrillo qué? ¿este lebrillo da? ¿tú sabes? aquí no hay lavadora por lo que tiene la señora para lavar ¿cómo sabe? esto es mejor que la lavadora esto lo ha hecho tú todo eso todo después vida esto es porque la señora me dijo Alfonso ¿por qué no me hace una zapicita para poner las macetas? porque son músicas y no se ven así se hace una zapicita es mucho más bonita y le dice la de eso toda esta que tuve por aquí ponemos todas las macetas mira esta cruz vamos yo siempre visto en todas las cosas de aquí de que vemos eso toda la vida se hace una cruz pero yo creo que una cosa que es como un adorno ¿sabes? primero un adorno y después pues ya eso dice que los antiguos cuando era antiguamente porque eso hace siglos esto se va a dar muchos siglos haciendo sosa decía que esto era como si de antes se pusiera un pararrado entonces como exactamente para las tormentas para todas esas cosas pues siempre se se le ponía una cosa pues mire usted esto tiene aquí ochenta centímetros de grueso tiene este junco puesto pero mire usted eso está eso porque al ponerle aquí ochenta centímetros de grueso a la sosa nosotros le llamamos pie porque al llamarle pie es porque este junco aquí tiene ochenta centímetros pero aquí lo que tiene son cuatro centímetros o cinco centímetros de junco arriba claro si no tiene pie aquí para la paga usted va te echando para arriba pues entonces el junco se rebalaría y se caería mire usted las sosas se hacen de esta forma esto se llama rioza esta es la rioza de las sosas estos palos que usted ve hace enseguida estos son latas este palo es de sabina y este es de sabina y estos son latas detrás de esta lata por detrás de esta lata cuando se pone una hacer la sosa se van clavando estas latas vienen clavadas a todos estos palos esto se llama alfajía y la alfajía va para arriba para arriba hasta la madre que es ese palo que atraviesa ahí y esto va hincado todo de puntilla una lata otra lata otra lata hasta arriba bueno cuando ya la sosa la tenemos aquí arriba lo primero que cuando se empieza pues se le pone la madre con una carruza que se pone arriba en un pontón que se pone que no sirve el pontón sino nada más que se ha puesto para hacer la sosa se le pone esos palos y cuando se pone la madre entonces cuando ya se hace la alberca y ponemos la alfajía como le dice usted y se van clavando a la madre exactamente cuando se clava la madre pues se clavan todos los palos estos y ya se hace toda la alfajía hasta un directo a la madre pero cuando ya se hace la sosa se le pone esto que se llama estijera estos palos que están atravesados aquí se llaman estijera y eso se hace para que la sosa cuando se le meta el junco y se le meta todo el peso que tiene que tener arriba no se cierre porque si no llevará ese palo que lleva atravesado que se llama estijera pues entonces la sosa se cerraría y se caía de momento claro ya una vez que se pone la estijera la sosa pues entonces ya la sosa está esa ¿no? al estar la sosa al mar se le pone este pontón que este pontón es el que manda la sosa esto es el muletaje de la sosa esto le va clavado 25, 30 centímetros 40 lo que le quiera dar según el terreno porque si un terreno que es fuerte se entierra menos si es tierra afloada se entierra más si comprendes este es el muletaje este palo que va aquí que coge el muletaje cuando esto se pone se llama esto riostra exactamente va en riostra una vez que se le hace la riostra entonces todo el mundo le dice alberca porque ve como si fuera una alberca exactamente ahora empezamos a poner las alfajías las alfajías que son estas estas que van aquí arriba cuando la sosa se pone este palo del centro este se pone la madre se pone aquí en medio un pontón que sea supuesto nada más nada más que para aguantar la madre se coge una garrusa se amarra el pontón y se pone la madre ya se aguanta la madre en lo mismo derecita ¿sabes? derecha una vez que se pone la madre se pone este palo se clava al pico de la madre que está haciendo un saco y esto es lo mismo y ya se queda aguantado como está amarrado sobre una soga una cuerda con un aparejo entonces le pone su palo y entonces ya empieza a ponerle la alfajía ya empieza a ponerle depende si tú lo quieres poner aquí la puedes poner aquí si no la puedes poner aquí y ya te van a sacar la primera alfajía la segunda esto lo único que le pasa es que todavía no está enlatada al estar enlatada te lleva a clavar las latas exactamente hasta arriba pero vamos se puede clavar aquí en la riostra que es esta de abajo se clava la alfajía y se puede clavar aquí que esto es las tijeras de la sosa esto es para que la sosa cuando la sosa va a dar cadendo según el tiempo que lleve porque una sosa en cinco años no le pasa completamente nada pero cuando lleve diez años la sosa se le va a hacer exactamente se le pone su espalos para que no cierre exactamente en las tijeras claro se le ponen los palos aquí se le pone toda otra vez años aquí y la sosa nunca puede dormir para adelante se le pone su red se le pone su cruz aquí arriba y ya pues da la sosa hasta esa si tú le quieres hacer una ventana se la puedes hacer antes de ponerle la lata y ya una vez que la tengas reglaita ya te van a pasar y ya te van a pasar